¿Quién gana? Y decimos Cinco Seis Cinco, seis, siete, ocho No puedo, tengo ensayo Bueno gente, estamos aquí Estamos aquí Welcome back Mira, este podcast promete Es lo único que te voy a decir Semana de justas, semana de light Eso significa Que es semana de dance team Y aquí tenemos a un corillo Ábreme el tiro, que esto es para rápido Aquí tenemos un corillo Que vamos a estar Pero ¿Qué pasó? Déjame hacer esto, pero me equivoqué Yo soy bílexico Voy a presentar, voy a comenzar a presentar Tenemos aquí a Luis Jovan de la UPR de Ponce Tenemos a Terence y Marí De la UPR de Río Piedra Y a Yankee, Yan, de la UPR de Humacao Y a Dierde no puedo, tengo ensayo ¿Ok? Bien Del pueblo para el pueblo De ustedes Para que sepan Bien importante que te suscribas Le des like Lo compartas Porque lo que va a estar a punto de pasar en este podcast Yo no creo que pase en ningún otro sitio Que fuerte, que fuerte, que fuerte Compártelo Es lo único que te voy a decir Que lo compartas y te suscribas Miren Las justas son esta semana Claro que sí Wow Las justas son esta semana Si yo me dejo llevar por el año pasado Por las cosas que pasaron Yo revisité esos contenidos ayer Todos Los revisité ayer porque yo dije Mano, déjame ver Qué fue lo que estuvo pasando el año pasado Y la vuelta Hay mucho de qué hablar Primero yo quiero preguntarle Cómo están los ánimos en cada equipo O sea, a una semana de la justa Obviamente ustedes llevan preparándose Para esto, mano Ustedes corren todo el año Hay competencias Y creo que UPR hace también la Copa Gallitos Hay ciertas cosas que son Digo yo Yo las veo así, no se me corrigen Como preparativos Como competencias que los preparan Para esta grande Que es la que todo el mundo realmente Como que quiere matar Que es la de la light Claro Pero cómo están los ánimos en los grupos O sea, hoy es martes ¿Qué se está viviendo en los grupos de ustedes? Pues mira, ayer mismo las nenas Yo les estaba diciendo Bueno, estamos todas nerviosas Estamos todas nerviosas Así mismo Ay, me van a hacer otros tickets Como en el año pasado Pero nada Están enfocadas Ellas saben lo que quieren Saben como que es su end goal Y me gusta eso ¿Verdad? Con esa energía Que yo me veía en el 2012 Compitiendo Como esas ganas de Be the one Espérate Yo he visto Yo he visto una entrevista en Guapa Del In Your Face ese Todo el mundo me dice A ti te gusta roncar A ti te gusta roncar Por ahí con el mic Como que Yes, yo quiero que estos pasos Lleguen A Your Face Papi Y allí tú El mundo Y de diablo Mira a Terence Roncando Yo bien pacífico Yo bien neutral Pero es que es rebulera Porque es de la UPI Ey Es normal Es bien normal Es bien normal Tiene toda la razón Luis Jovan Tiene toda la razón ¿En qué? En que los de la UPI Son bien problemáticos Pero gusta No, no, no Aquí la gente Le gusta roncar Y le gusta decir Le gusta celebrar sus éxitos Nosotros tenemos ¿Verdad? Ustedes tienen para roncar Dilo, sin miedo No, roncar Roncar Comunicar los éxitos Y exaltarlos Claro Dejarles saber a la gente De los exitosos que somos Mira, yo iba a tratar De ser Yo iba a tratar De ser imparcial aquí Voy a tratar De ser imparcial aquí Porque obviamente Yo me gradué De la UPI Río Piedra Mi alma más Dele Los gallitos Yo me voy a parar Y me voy a ir En este momento ¿Me entiendes? Yo, pero Acuérdate que estoy ¿Verdad? Conduciendo disque Un podcast O tengo que ser Tú sabes Imparcial Pero Terence Me dice que la nada Están enfocadas Que están ya como Que puestas para la vuelta El año pasado Ustedes fueron los campeones Sí Fueron los campeones Dije que iba a tratar Pero tengo que ver Fue de broma Fue en las dos disciplinas ¿Verdad? Fue en hip hop Y en jazz La pregunta es Sencilla ¿Hay presión? Bueno Sí hay una presión Pero es más La presión De que ellas Lo hagan mejor Que el año pasado Y sean su mejor versión Eso es lo que Nosotros le ponemos a ellas Como que Be the best Pero compárate A ti Comparate con tu equipo Como que Eso No miramos para el lado No miramos para Si supera lo que hicimos El año pasado Sí Que yo creo que debe ser La mentalidad también Si uno se pone a enfocarse Como que En los demás Y yo me imagino Vamos a hablar claro Ustedes han ido Durante el año Tú fuiste a UDA Han ido a mil competencias Obviamente uno ve A estos equipos Continuamente En el caso de UPR Ponce Humacao Católica ¿Quién más está ahí? Bayamón Mayagüez Todos estos equipos Tú los vienes viendo Todo el año Y estos equipos Trabajan para Arrancarle la cabeza Al campeón ¿Cierto o falso? ¿Cómo tú sientes ¿Tú sientes eso así? De esa forma O sea Yo trabajo para mí Como que Yo trabajo para hacer Como ella dice La mejor versión De mi equipo ¿Cómo yo puedo hacer Que mi equipo Tenga la mejor versión En su próxima ¿Verdad? Competencia en este caso Si esa versión Es superior A la versión Del otro equipo Pues ahí está Como que Yo siendo el equipo Soy campeón En las dos rutinas En dos años Pero es verdad Yo no trabajo para eso Yo no trabajo para eso Yo trabajo para que mi equipo Sea mejor que el año pasado Como que yo no miro Para arriba Ok pero ok Cuando uno está No primer lugar O segundo Porque nosotros hemos estado En ese segundo o tercer lugar Uno mira su competencia Uno mira su competencia Para ver que puede ser mejor Que puede ser diferente Uno estudia su competencia Aunque uno diga No estoy viendo nada Pero como es que tú dices Uno ve todo lo que Uno ve todo Porque tú tienes que jugar Obviamente Para esta competencia En específico Para la competencia Hay que ser objetivo Y uno observa Uno estudia la competencia Para saber La competencia en general O sea pero tú Ok yo entiendo tu punto Porque Yo quiero darle a mi nena La mejor versión Pero realmente tú tienes Que impulsarlas Esto fue lo que estudiamos Esto es hacia donde tenemos que ir Y en cierta manera Hay que comparar Hay que comparar Para poder darle lo mejor Porque si yo no estudio Lo que tengo ¿Cómo yo le voy a dar Lo mejor a mi vida? Y en tu caso Que es la primera vez Que tú estás al frente De tu PRH Tu Macau Este Obviamente Tiene que haber Un cambio En me imagino Que en rutinas En la manera De prepararse ¿Cuán difícil es eso Número uno? Y número dos ¿Qué expectativas Tú tienes con tu grupo En esta competencia? Claro Porque si él me habla De que tú miras A tu equipo Tú te comparas tú ¿Cuáles son tus expectativas Este año? Realmente nosotros venimos De no haber competido Desde el 2019 Si ustedes recesaron Todos estos años Realmente fue por la Después de la pandemia Y después de la pandemia Pues obviamente La universidad No había contratado coaches Ni nada por el estilo Ellos vinieron a contratarnos A nosotros este año Así que entramos Alondra y yo Que somos los coaches Del equipo Y realmente Nosotros hemos impulsado Nuevamente A lo que nosotros Tuvimos Nosotros fuimos medallistas Desde el 2019 De verdad Tercer lugar Y ya era así Exacto Era hip hop y jazz Ajá Era hip hop y jazz Desde el 2017 Si no me equivoco Exacto Desde el 2017 Y nada Pero realmente Como vuelvo Y como está diciendo Tercer Mis nenas Son todas nuevas En este caso Ellas nunca Han tenido la experiencia De competir A esta magnitud De la light Pero si están bien Concentradas En dar una buena Representación En poder presentarse Y dar lo mejor De así para que La universidad Que gracias Y lo menciono Este año La universidad Si ha aportado Un montón Para beneficio De ellas Como bailarina Así que Gracias a las decanas Gracias a las universidades Que se están moviendo Si se dicen las cosas malas Hay que decir las buenas también Para las universidades Que se están moviendo La expectativa con mis nenas Es que ellas puedan entrar Y dar un Un cantazo bien dado Como yo digo Como in your face Como decir Un in your face Un cantazo bien dado Un cantazo bien dado Me encanta Porque en vez de decir Un bofetón Tú dices un in your face Se escucha lindo Y tú hay que lindo Un in your face Yo te daría un in your face Ahora mismo Es que eso es de allá De Río Pidra Yo vengo del monte Y yo tomo un cantazo Un pocotazo Un pocotazo No, no, pero realmente Después de haber estudiado La competencia Pues para mí Como que Que ellas se mejoren Ahí sí lo puedo decir Como que luego de haber estudiado Ver el progreso De quizás Las que entraron en agosto Siendo unas rookies En todo esto del dance team Porque gracias a Dios Han entrado nenas preparadas Nenas entrenadas Como que vienen de academias Que conocen lo que son fuetes Sí, que tienen los fundamentos I wish Te voy a decir I wish Te voy a decir una cosa Antes en Humacagua Entraban nenas Que no Y en Hip Hop Que no Ha entrado una nueva cepa Que está más entrenada Que está Conoce Tiene vocabulario Entiendes Que eso en cierta parte Es progresivo Y uno ve eso como bueno Oye Y les ha tocado Ahora que tocas ese Porque no lo había pensado Les ha tocado esto Las chicas Tienen que pasar una audición Para estar en el dance team Pero les ha tocado esto De que a lo mejor Ustedes ven potencial En alguien Que no necesariamente Domina algo Tienen oportunidad Sean honestos Obviamente Uno como coach Va a buscar el mejor talento Luis Jovan Deja estar haciendo caras Llevo tres años en esas Tres años en esas Tres años en esas ¿En qué? En que me viene gente Que tiene cero preparación Cero preparación Pero tiene las ganas ¿Qué sucede? Mi recinto Es de los recintos más pequeños Yo no me puedo poner piqui Con quien entra Y quien no Yo Verdad Este año bajaron las reglas Y yo puedo competir con siete Pero antes Siempre eran diez Diez, 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 diez Pues yo tenía que fastidiarme Para yo Obligarme a tener diez No doce ni trece Como tienen esos equipos grandes Diez ¿Qué sucede? Yo tengo que hacer Que las personas Que lleguen a la audición Sean ese grupo de diez O sea, tú mueres Con esas diez En hip hop En jazz En whatever Lo que sea Sí La localidad que influye Bueno, pero La localidad que influye Y ese es un tema Que tenemos que tocar Claro ¿Por qué? Porque las academias Del área metro Obviamente Tienen más recursos Tienen más recursos Que quizás las que estamos En otras Hayas de puestos Sí, pero Fuera de broma Yo creo que eso es una realidad El tamaño de la institución Influye un montón En con quién tú puedas jugar Para tu rutina Estamos hablando Por ejemplo UPR Río Piedra UPR Mayagüez Son los recintos más grandes Que tienen alrededor De quince mil estudiantes No lo puedes comparar Con por ejemplo UPR Ponce UPR Rumacao UPR Macao UPR Mayagüez Que son recintos Que están por debajo De los cinco mil estudiantes A veces yo no creo Que ni llegan La matrícula Y no está aumentando Y no está aumentando La matrícula En las instituciones públicas Lo veo También en las audiciones De Río Piedra Antes habían ciento y pico Audicionando Ahora son Cuarenta Y cómo entran Desde cero Y tú en la live Los es Como que se les aplaude Y quiero agradecerles Y una buena thank you Que están pushing Están pushing Para que este Para más decirte Para más decirte En todas las audiciones Que yo he hecho Que son varias ya En estos tres años Lo más que yo he tenido En un grupo de audición Han sido yo creo Que diez o once Integrantes En la audición Más grande Una audición En una audición La más grande Que yo he tenido En un grupo de responsa En estos tres años Diez personas La más grande En teoría Tú tienes que escoger A todo el que va Yo tengo que escoger A todo el que va En la audición ¿Por qué? Porque se rajan Porque no cualifican Porque no tienen los créditos Porque no cumplan Para estudiar O son de traslado O son muchos factores Que hacen que Se van O se salen No aguantan No aguantan la presión Se lastiman Hay muchos factores Que influyen Entonces cuando tú te ves El grupo se te reduce Un montón Un montón Un montón Entonces tú tienes que Aprender a jugar Con lo que tienes Con lo que tienes Tú tienes que ser De tripas corazones Con ese grupito Gracias Gracias Luis Joan Por traerle ese tema Porque realmente La gente va A verla justa Ve una rutina Y dice Ah pero este puso En esa rutina A esta que no tenía La secuencia Después de Pero es que mi amor La necesito Porque no cumple con el cuero Porque no cumple con el cuero Cuando éramos 10 El reglamento te dice Que te exige Que cuánto es el mínimo De participantes Este año Este año Comenzando en este año Es 7 Ok Años anteriores eran 10 Eran 10 Y años anteriores eran 12 Sí Ya So de 12 lo bajaron a 10 Y de 10 lo bajaron a 7 So si tú tenías 10 No podías competir O competías con esas 10 Antes no Antes no Si tenías 9 Antes eran 12 Por eso cuando eran 12 Si tenías que 11 No podías No podías Por eso es que este año Hay más universidades Compitiendo Que eso era para los tiempos De ellos Porque yo competía Desde los 10 para adelante Me da yo Disculpa Yo soy un baby Yo soy un baby Yo soy colano en la vida Ponchame para acá No me ponche allá Ajá Me estabas diciendo Perdóname ¿Qué es lo que te estaba diciendo? De que no se podían Si eran 12 Y tú tenías 11 No podías competir Y este año es entonces 7 Gracias a eso Le ha dado la oportunidad A varios otros recintos Poder competir este año Son 11 Volvemos casi a lo que era antes Antes se competía Con 12 o 13 equipos Actually El máximo que se ha competido Han sido 14 equipos De instituciones Este año estamos En 11 instituciones ¿Y quiénes se añadieron Además de UPR Arecibo UPR Aguadilla UPR Humacao La Anajem Méndez Ahí son 4 Espérate Es que es bueno Que tocas ese punto Porque si decimos una cosa También hay que decir la otra Anajem Méndez Ahora es una institución sola Sí So que ellos pueden escoger De lo que era La UME La UNE Exacto Me imagino No sé cómo Vamos a hablar Vamos a hablar Imagínense que ahí no hay cámara ¿Encuentran eso justo? Bueno Es que es un sistema Pero sé que quieres hablar Dale Dale Sé que quieres hablar De hecho Antes se quería hacer eso Se querían juntar las UPR ¿Te acuerdas que habían dicho Que UPR Bayamón Se iba a juntar con Río Piedra Cuando iban a cerrar instituciones Eso se iba a hacer Si eso hubiese pasado Sí Eso fuera Mala mía Pero no iba a haber para nadie Pero pues Está fuerte Pero es una ventaja Que ellos tienen Tienen Y Anajem Méndez Tienen 11 recintos Por eso te digo Entonces ellos hacen Me imagino Que es como una audición general De todos los recintos Pero creo que también Católica no es así Católica es así Pero no tiene tantos recintos Católica Católica tiene como 4 Como 4 La Inter tiene lo mismo ¿Verdad? Sí Pero el proceso de Ventura Pues ese Ellos juntan a todos los bailarines Hacen una audición Y de ahí parte Entonces En esa misma línea Que me dijeron Fuera de cámara Que ahora Estás competiendo O sea Es considerado deporte Sí Cuenta para puntos Para la Live Por fin Para la Copa Global Un aplauso a eso Deporte Tanto que yo jodo Aquí con esa mierda Gracias Los bailarines Son deportistas Gente No se dejen llevar Por cualquier estupidez Que le diga a otro Son deportistas Entrenan Se preparan Igual Se rompen las patas Iguales Hacemos lo mismo Que no haya competencia Ya Esto es otro nivel De Que no haya competencia Directa Como dicen Dos o tres por ahí Bueno Si la hay ¿Y qué es esto? Están compitiendo Por algo Si la hay Si hay competencia Pero en esa misma línea Tú llegaste Cuando tú Estabas en el dance team Las exenciones De matrícula Todavía asistían Bueno Bueno A nosotros Un año Nos dieron Como ¿Cómo es que se le dice A esto? Ok Yo sé que a mí me dieron Como una beca De mérito Ah sí Pero Se lo están dando ahora Lo están dando ahora Sí Pero a mí fue Yo creo que Una vez o dos Y nosotros como que Quisimos entonces Que nos pagaran Ir al viaje De UDA Ok En vez de que entonces No nos dieran Como que el cash Sí Ok Y cuando se hacía eso Que ustedes tengan conocimiento En el deporte a veces Como que cuando becan Buscan a un chamaquito De whatever sitio Papi Como que quieres estar En Río Piedra Y se lo traen ¿Eso era lo que pasaba? No O eran de las mismas audiciones La exención de matrícula De las mismas audiciones Porque creo que Por lo menos en la universidad ¿Cómo es que se llama esto? Por talento Ajá Eso por lo menos Para el dance team No está Está como tal Para La humanidad De baile Creo que los deportes Pero por lo menos Para el dance team No existe Eso entró ahora Las becas por mérito Se supone que ahora Estén corriendo por lo mismo Porque es la misma beca Que se le dan a los deportistas Ya Incluso también se supone Que le estén dando En mi Vouchers de comida De comida Para las temporadas de justa Pero yo espero Que ahora como el deporte Esto todavía ¿Verdad? Siga cambiando Y siga mejorando Y que la misma institución Baje más fondos Para los nenes Sí En mi caso Pues yo tuve la oportunidad De disfrutar de las dos cosas Yo disfruté tanto De la beca de mérito Como de la exención De matrícula Ya Y el protocolo Es el que tú tienes Que estar en la institución Por lo menos un año Y a partir del año Es que entonces tú recibes La exención de matrícula Pero era porque Ustedes estaban en banda También Por eso Lo que pasa es que En UPR El dancing también Pertenece Al decanato De asuntos estudiantiles Somos deportes Por la noche Y banda Por la mañana Por el día Por estar en las dos cosas Nos daban la exención De matrícula Aplican a los dos beneficios Y la beca de mérito Pero la beca de mérito La beca de mérito Nació después De la exención de matrícula Eso vino a reemplazar La exención de matrícula Lo que te da Como una ayuda Ahora los equipos de baile Estén inscritos Debajo del departamento Atlético de la universidad De la misma manera Que está Bolíbol Baloncesto Etcétera Eso todo va a cambiar Como que ahora Nosotros esperamos Esto nuevo Ya ¿Qué tú piensas Que O sea ¿Qué significa este paso Para el baile Que sea considerado deporte? Es como Un alivio De que Se ha luchado Porque Muchos años anteriores Cuando yo era atleta Yo me acuerdo Que Ricky Castrillón Siempre nos decía Mira Matriculate en más clases Tienes que cumplir Con tus créditos X y Y Porque se estaba Trabajando para eso Pero no es Hasta 8 o 9 años Después Que por fin Se logra Eso ¿Verdad? Teníamos que cumplir Con el hecho De que Los muchachos Cumpliesen con dos Este Puntos mínimos De promedio Que estuviesen matriculados En 20 créditos O más Pasados Que no fuesen de traslado Si fuesen traslado Que fuese articulado Entonces eran muchos años En que no cumplíamos Con eso No cumplíamos No cumplíamos No caíamos ¿Qué sucede? Este es el tercer año Que se está cumpliendo Con todos esos ¿Verdad? Así como formal Formal ¿Ha habido una formalidad Entonces ahora Al haber más de 6 equipos Continuamente cumpliendo Con todo eso Pues dan paso A poder oficializar Esto como Los otros Y también me gusta Porque por lo menos Acá nosotros siempre Hemos luchado A que seamos tratados Como deportistas Y yo sé que Cada vez los fondos A la universidad Son menos Pero después de esto Ellas quieren Y queremos que Se les ayude Para que puedan cumplir Con su universidad Los horarios de ensayo Porque muchas de estas personas También tienen que trabajar Que esa ayuda económica Aunque sea cualquier ayuda Ayude a perform better Claro En el Como tal En la competencia A enfocarse más En la disciplina Porque O sea Está brutal Y Ibas a decir algo No, no Como que Los beneficios De ser deportista Y de disfrutar De las instituciones Correcto Igual que cualquier deporte No porque yo sea una exhibición Me tenga que ir a practicar Al centro de estudiantes Porque está el equipo De baloncesto Practicando Y no puedo utilizar la cancha Es cuestión de itinerario De organizarse Es cuestión de logística Pero eso pasa todavía Eso pasa todavía No, yo sé Y por eso Traigo a colación el tema De que es logística Tú te organizas Y tú pones unos días Y unos horarios Para que la cancha La utilice El dancing Este día Hay práctica Y se acaba el problema Pero realmente Eso sería En un mundo paralelo Que sería bello Exacto Pero obviamente Todavía hay un proceso Que se tiene que pasar Debemos Que la misma universidad Entiende Que tenemos la misma importancia Que tenemos un grupo De voleibol O de baloncesto Porque pues Hay una cancha Pero la cancha Es de baloncesto De voleibol No es que Tenemos un complejo Para la equipada No es que hay un salón De ensayos Para ustedes Claro Por lo menos En mi institución No lo hay Yo sé que en Río Piedras Sí lo hay Pero Pero Hay o había Ok Había un salón de espejo Pero ahora Está judo Nosotros ahora Pedimos estar Como tal En la cancha Pero en la cancha Hay veces que hay juegos Hay cosas Y entonces Vamos para el centro De estudiantes Si el centro De estudiantes No está Pues por lo menos Nosotros estamos Bregando diferente En cuestión de que Que la universidad Sepa donde estemos Ensayando Y que como tal ¿Cómo es que se dice esto? Haya Pues si acaso Si se caen O pasa algo Haya seguro Haya seguro Eso es lo importante Como que nosotros Nos hemos reunido Hemos hablado A ver Cómo podemos resolver esto De cuando no hay espacio Y hemos llegado A que yo con tiempo Como coach Tengo que buscar Dos o tres opciones Y esas dos o tres opciones Decirles a la universidad Y que la universidad Me dé entonces Ese seguro Ya Sí Es más bien Para proteger A los mismos Atletas Y es un trabajo Que uno está haciendo Todos los días Sí Todos los días Uno tiene que estar viendo Si el de voleibol Practica Si el de baloncesto No practica Qué es lo que hay en la cancha Qué es lo que no hay Dónde no hay De repente hay Si de repente no hay De repente hay algo Sí Pasa por ejemplo Que nosotros tenemos que practicar En la cafetería En el centro de estudiantes A cada rato Tenemos que rentar Algún tipo de academia Para poder practicar Porque En el teatro En la universidad Tampoco se puede Es un trabajo constante No solamente ser coach Y entrenar Y montar Es mucho trabajo Administrativo Que yo le doy Gracias a Dios Que me asistan Con Shaolin Porque es un montón De trabajo No pero que Que bueno que lo traen Porque yo Yo no sabía eso O sea como que La gente lo que ves Lo que tú le presentas En redes sociales Y a veces Es lo más tedioso Y lo más dolor De cabeza que da Es trabajar Con la institución En cuestión De coordinar Porque la institución Tiene muchos otros equipos Que también representan Entonces es como Un toma y dame De que yo aquí Tú voy Y jugamos con eso Y bregar con el desconocimiento Que tienen acerca del baile Porque Pero para que tú necesitas La cancha Pero porque tú la necesitas Tantas veces Tantas horas Tantas horas Es que yo tengo Que amoldar ese cuerpo Yo tengo que crear Conciencia corporal Ese cuerpo O sea Vamos allá Darle vocabulario Darle herramientas A mí lo que me parece Increíble es Que yo llevo viendo Yo llevo viendo Estas competencias Desde el 2009 Que fue que yo entré A estudiar A Río Piedra Y a mí lo que me parece Increíble es Que 2024 Es que se hace deporte Cuando es de los Y creo yo ¿Verdad? Es Es El evento Más apoyado En toda la En toda la live Es el evento Más grande Que tiene la vida Es el evento Más grande Que tiene la vida Yo estoy Yo estoy Bien Porque necesitaba hacerlo Porque es que estoy Bien Pero a mí O sea Ellos están acostumbrados Porque ya ellos Son coaches Y llevan años Pero mi amor Este es mi primer año Que yo voy a entrar Por ahí Por esa pinta Y yo voy a ir así Temblando Y lo digo Yo no sé a quién Llegue este contenido De verdad Yo espero que le llegue A alguien Relevante Pero mano Me parece increíble Que un evento Que se apoya Tanto En la justa No tenga Los beneficios No tenga Los equipos No tenga La disponibilidad De facilidades Equipos campeones Que todavía Tienen que Luchar por eso Yo no lo encuentro Justo Equipos Sus campeones Aunque tú Eres el primer año Que está Volviendo La disciplina A Humacao No importa Es un taller Que se le está dando A estudiantes Del recinto No debería ser Un problema El uso De una cancha En la construcción De un salón O sea Yo sé que no hay fondos Cool No va a haber fondos Nunca Como va este país No va a haber fondos Nunca Y es la realidad Alguien tiene que decirlo Pero hay fondos Para otras cosas Hay fondos Para buscar Para otras cosas Entonces ¿Por qué no hay fondos Para apoyar Lo que realmente pone El nombre de la universidad En alto Dos veces Sus campeonatos O sea Son cosas que Yo no encuentro A la lógica Mira por eso es que Todos los años Es ir a reunirme Con nuestra directora Nuestra decana Una lista de necesidades Que ellos estén conscientes De qué es lo que nosotros queremos Dónde queremos llegar Qué nos hace falta Porque Si por lo menos En estos últimos años He visto que están más Pendientes A esas necesidades Por lo mismo Y eso lo agradezco Por lo mismo Pero todavía Hay mucho Trabajo Pero ha sido Un trabajo Bien largo Porque Ha sido bien largo Y que te digo Pasa muchas veces Que los jóvenes Se tienen que pagar Todo Por lo menos En mi caso Para representar A la institución En muchas ocasiones Nos hemos tenido Que pagar Todo Desde los dos vestuarios La zapatilla Todo Entonces Es una pelea Constante En que El sitio de ensayo Que no se puede El dinero Para la ropa Para esto Para la ropa Para los vestuarios Para zapatillas Para la música Que si esto Que si lo otro Coreografía Y todo eso Es porque El estudiante Quiere Porque Ayuda Ahora están Recibiendo Ayuda Pero todos Esos otros años Que han pasado Antes de nosotros Eso ha sido A pulmón A pulmón A pulmón De los mismos integrantes Y cuando Me tocaba A mí También me tocaba A uno Como integrante A ella también Le tocó Eso es porque Uno quiere representar La institución A veces uno Tiene más ganas De representar La institución Que la misma institución Tiene toda la razón Tiene toda la razón Eso Porque a mí me pasó Cuando yo era integrante Lo mismo Era tan tedioso Porque nosotros Ahí sí que no teníamos Nada de beneficios O Macao sabía salir De una práctica Un sábado Un domingo Vamos a aportear Porque hay que pagarle El hospedaje La comida El vestuario De llegada Los zapatos Los tenis Los maquillajes ¿Qué tipos de cosas Tienen que ustedes hacer Para poder costearse Mira Su vestuario Para poder costearse Sus viajes Para poder costearse Pasajes Por lo menos La universidad Sí Hay veces Cuando tiene sus fondos A puerta como tal Al viaje Pero nosotros Como yo desde Desde integrantes Como que Ok No me van a ayudar ¿Qué yo voy a hacer? Y es Ahí es que Se inventan Las clínicas Copagallito Open classes La idea de la Copagallito Sale Para recaudar fondos Para recaudar fondos Y que sea menos El dinero Que las nenas Tengan que invertir En ir a esas competencias Igual Ventas En el centro De estudiantes Ahora Estamos como que Si nos invitan A bailar Nosotros Como que Exigimos una donación Pues se acaba Sí pero eso no está mal Es como que Estamos buscando Más allá Que no esperar Por la universidad A pagarme las cosas Eso no está mal Y eso yo creo Que debería aplicarlo Todas las universidades ¿Sabes? Como que Whatever Sea Intel Anajemende Porque es que De que otra forma Si no es de esa forma Que es como siempre se ha hecho Que es el joseo este De vamos a hacer un pote Vamos a mano A vender Los recitales Apoyarnos Porque yo creo Todos nosotros Nos apoyamos En esos recitales Yo voy al de ella A llamar al mío Ella me lleva A los nenas Entonces entre todos Como todos sabemos Lo difícil que es Pues mira Es más fácil Que tú pagues 40 Que tú tengas que pagar De tu bolsillo 300 pesos O cosas así Entre todos Nos ayudamos Porque no estamos hablando De sumas baratas Para que sepan ¿Me pueden hablar Más o menos De cuánto cuesta Todo lo que ustedes necesitan Para llegar a la competencia Del viernes Para el día y todo Ah para el viernes Vamos a hablar del viernes Dame un precio Un precio aproximado Un número perdón Yo te puedo decir De cuánto se le va A una persona Para poder participar En la live Los vestuarios del 2020 Nosotros nos costaron Como 275 Cada uno Y pedimos como 15 o 16 En hip hop Ay El de Titi me preguntó Fueron como 310 dólares Multiplico como por 15 Las medias Las zapatillas Los zapatos El maquillaje El peinado Nosotros hasta hemos Las nenas han tenido que dar Clases de maquillaje O que ellas mismas se peinen Para seguir sacando Para aliviar el bolsillo Sí Aliviar el bolsillo Nada más en vestuario Son aproximadamente 9 mil dólares En mi caso Yo fui tesoro Pero en el 2019 En el actuario Y se van alrededor De 15 mil 15 mil 15 mil 16 mil Para UDA Es como 23 mil 25 mil UDA Y es verdad Que esto no lo sabía Yo creo que lo hablé Yo creo que había sido contigo Lo de las licencias De la música O sea Ese es el dolor de cabeza De este año Alguien que me puede explicar Eso rápido Para que la gente Entienda Ok ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a competir La liga Las justas Se están rigiendo Por el reglamento De UDA Universal Dance Association Cuando tú vas a competir Estado Porque últimamente Como que Ustedes ven Demandas De eso de copyright Pero eso es que Se están protegiendo Lo que pasa es que UDA Lo hizo mucho antes Desde siempre Ha sido así Este año pues El evento El evento Pues está pidiendo eso Y eso es lo Lo difícil Y por la gente Que a lo mejor Hemos ido a competir En Estados Unidos Pues ya sabemos Y ya tenemos Plan A Plan B O hay veces que no Por lo menos este año Por ejemplo Se está haciendo un poquito difícil Ya para los años Nos tomó completamente De sorpresa Porque cuando Nos reunimos en el primer congresillo Nos dicen Se va a televisar por WAPA Necesitamos la licencia De las canciones Y fue a A casi finales de enero ¿Qué sucede? Ya en enero Nosotros Por ejemplo Este Los equipos que no han ido A Puerto Rico A competir en Estados Unidos Ya ellos tienen Todo programado Como van a competir Nosotros llegamos De UDA Y Chimbumban Y rápido empezamos a trabajar Pues con la justa Pero un equipo Que ya tiene su plan de trabajo Que tienen sus canciones Ya Prácticamente ya lo tienen todo Que tú le vengas a decir No puedes utilizar esa canción Necesito una canción con licencia ¿Qué sucede? Tú vas a tu DJ Pero tu DJ te presenta A una biblioteca virtual Y te dice Tú tienes esto para escoger ¿Qué canción? ¿Tu canción está aquí? Brutal Te la cortamos Te la dedicamos Tu canción no está aquí Si tu canción no está aquí Tú no tienes licencia Si tu canción no está En la biblioteca virtual Del tu DJ No se puede No se puede No se puede No puedes utilizar esa canción Entonces uno tiene que romperse las patas A ver qué canción Uno puede escoger de ahí O a crear una canción Completamente nueva Original Y te sale como En casi más de dos mil dólares Cada canción original 9 mil llamos por 11 mil pesitos Sí, full, full Entonces quieren exigir eso Quieren exigir eso Y según el reglamento nuevo Que se oficializó Yo creo que ya para el año que viene Va a tener que ser así Con un chorro de reglas nuevas que hay Pero nada Eso es Entonces es Prepararse desde agosto Claro Y verdad Ese plan de trabajo Incluir eso de la música Sí, por el presupuesto Un milípico de dólares Por cada canción Son dos canciones Que vas a utilizar Exacto Porque con tiempo Uno se puede resolver Pero que te lo vengan a decir A última hora Era como Por ejemplo Ellos tienen la experiencia De ir a UDA Yo fui a UDA Pero fui con Dobus Y con Dobus Es bien distinto Que la competencia de UDA Como tal ¿Me entiendes? Y realmente Que me dieran la información Yo me fui en blanco Yo Ah, ¿y qué hago ahora? ¿Para dónde voy? Me quedé sin competir Después de tanto trabajo Después de tanto esfuerzo Mi mentalidad fue Me quedé sin competir ¿Me entiendes? Como que es bien difícil Que te lo digan A última hora Si te lo dicen desde O sea, ya tú lo sabes Pues desde agosto Desde junio Cuando vas haciendo Tu plan de trabajo Que vas a reunirte Con la decana Con la rectora O el rector Pues ya tú le puedes impulsar Como que mira Esto es compulsorio Que la universidad Lo costee Lo trabaje Porque es para representar La universidad Ya Esto Vamos a hablar de la preparación Para el viernes Esto Voy a No sé si ¡Ah! ¡El viernes! Bastante sentir el viernes Sigue diciendo el viernes Y es como que Pero me gusta Porque le da tensión A la cosa El viernes Chicos, y vamos Tala más bien hablando Tú no me tienes que recordar Que esto es el viernes El viernes Mira, yo no sé si Producción Pasó los cortecitos Que le envié Pero vamos a Vamos a empezar contigo Yovan Como que ¿Cómo ha sido la preparación Para esta competencia? Sorry, me pongo nerviosidad Háblame un poquito De tu equipo ¿Qué es la que hay? ¿Cómo están los ánimos? La preparación Pues mira Este, te cuento Yo de año a año Yo me quedo con tres integrantes Que compitieron en la justa Todo el resto del equipo Sigue siendo nuevo Nuevo, nuevo So, eso no ha cambiado Yo tengo tres integrantes Que compitieron en el año pasado Pero el resto es todo Nuevo, nuevo, nuevo So, nada Es un reto Y me encantan los retos El que menos se sabe Que yo soy Villón me tiró A lo que sea Tuviste un elemento Bien cabrón El año Y tengo que reconocértelo El elemento De lo del vestuario Rompió Eso fue Now you see me Now you don't Pero entonces Está chévere Porque la reacción De la gente Fue como que Anda pa'l carajo Yo tengo que hacer Esta pregunta Si no, no me lo va a perdonar ¿Qué tú pensaste Cuando viste eso? Yo tengo video De su cara Sácalo ¿A qué no lo saca? Ya se quedó James se está Comente si lo quieren A qué no lo sacan Ella estaba Allá atrás con James Y ella hizo Se quedó Con James así Pero es que yo No vi el baile Tú estabas viéndolo En la pantalla A mí no que me dijeron Que alguien se quedó En el piso así como No, eso fue de hip hop Al final Te lo juro Que yo no vi el baile Sí, sí Tú estabas con I got proof Show it En la parte de atrás En la parte de atrás Carla, Carla Ponme el fondo Hay una pantalla Bien grande Uno se sienta ahí Y ve la pantalla Los bailes que están Corriendo antes Como que pues Mientras estás esperando Pero Esto fue en jazz ¿Verdad? En jazz Sí, en jazz En jazz Que miren Están de negro Y hacen así Y tienen un vestuario rojo Este A mí me O sea Todas estas ideas Vienen así O sea Esta idea en específico Fue de mi papá Uhhh Ahora sí Inside me gusta Me gusta Cuenta, cuenta Y mi papá siempre me dice Escucha Mi papá no baila Quiero que sepan Mi papá escucha la música Y yo se la enseño Y yo papi Mira esta es la música De este año De la justa Y él dice Ay en esta canción Tienen que ser esto Esto, lo otro Y algo así Que lo marquen fuerte Papi siempre Yo le enseño las canciones La primera persona Que escucha las canciones Es mi papá Y él dice Ah, los pasos deben hacer así Y yo Ok, ok, ok Algo que lo marquen fuerte Y yo como que en esa canción La canción subo un montón Un montón Un montón Y mi mente es bien volada O sea Bien volada Bien volada Bien volada Bien volada Mi mente se va Y siempre que yo quiero hacer algo Yo quiero hacer algo Bien volada Bien volada Bien volada Entonces yo dije ¿Tú sabes qué? Yo sabes qué Yo voy a hacer lo que me había hecho Voy a cambiar Yo dije Van a cambiar el vestuario Van a cambiar ese vestuario Todito Ahí en un segundo Y ellos se viran Y fue un proyectazo Y Leticia Dominici Gracias por confeccionar Nuestro vestuario No, no Pero fuera de broma Y fuera de la competencia En verdad En verdad fue un elemento cool O sea Yo lo vi Yo dije Wow En verdad como que Ayudó para el overall Sí O sea Eso se quería caer Eso se quería caer Eso se quería caer Es que realmente Yo estaba viendo la competencia Porque yo estaba allí Pero estaba en la grada Nadie se lo esperaba Te voy a ser bien honesto Cabrón Ya que estamos aquí Yo quiero decir algo Antes de que es detenible Cuando entraron con ese vestuario Yo Mentira que Luis Jovan Puso ese vestuario Ese vestuario está horrible Y después es negro Eso es su color Y yo Eso no es tu color Que a ti pasa Y de momento Tan 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 Y yo No voy a decir Lo que pensé Porque estamos aquí Tú sabes ¿Qué? 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 ¿Cómo él hizo eso? Porque tú no podías Parpadear Porque si parpadeabas Te lo perdiste Sí Es que nadie Era algo de segundo Y que nadie fue un snap Ellos hacen Can, can Tum Y en ese can, can Ya se cambiaban ¿Qué pensaste tú? Real, honesto A mí me encanta Este ¿Sabes? Porque son Son interioridades Que la gente no sabe La puneta Estuvo cool Ayudó Ayudó A esos puntitos Y Me gustó más La ejecución ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con eso? No, sí La ejecución Sí fue algo Sí fue Ok Pero Aplaudo Y admiro El entrenamiento Que puso ahí Para que todas esas personas Pudieran dominar eso Pudieran dominar eso Y llegar al segundo lugar Como que lo del vestuario Para mí fue Ok, un plus Pero más yo admiro Lo que está en esa coreografía Lo que ayuda en la papeleta Para ganar Correcto Y estos son insights Que ustedes no saben Pero por ejemplo Hay una papeleta Que es de coreografía Y de ejecución La UPR de Río Piedras Ganó en coreografía Pero la UPR de Ponce Ganó en ejecución You just wanna point that out there El quería sacar eso No, pero son ¿Pero por eso? Ronca Ponce Ronca Por eso Pero nada Ella dijo Que hay que roncar Pero hay que roncar O sea En ejecución Ganó Era comunicar ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que dijiste? Comunicar Los éxitos Y yo Estoy comunicándole No, no, no Yo te voy a comunicar Y entonces Por coreografía Claro Exacto Fueron como 10 puntos más Sospecho Ay Mira Yo te voy a decir otra cosa Que ustedes no saben Dale Pónchame aquí Pónchame aquí Pónchame aquí Pónchame Pero también va a dar instrucciones aquí Me puedes dar zoom Basta ya Mira La UPR de Mayagüez Este Con la UPR de Ponce Tuvo una diferencia De 18 puntos y pico de puntos Esto fue el año pasado El año pasado ¿En qué? En jazz En jazz ¿Tú sabes cuántos puntos fueron en De Ponce a Río Piedra? 5 o 30 puntos De 18 a 5 Estamos hablando de jazz Y en la competencia Y en la competencia Como que todos esos puntos sumados Ella ya quiere desviar el tema Pero mira Está nice Ahí Ahí Está nice Está nice Que tú quieras comunicarle al público Claro Que ganamos en ejecución Y qué bueno que llegaron segundos Y qué sé yo Pero en la papeleta y las puntuaciones Está, está Sí, sí Lo que ganó Dice Río Piedras y Ponce Y qué bueno Y se te aplaude Y jazz En un año ¿Tú sabes? Ese equipo En un año En un año En dos o tres No En un año ellos quedaron sus campeones Porque qué pasa ¿En un año? En un año Espérate, espérate En un año Tú has estado con Este es mi tercer asusta Pero qué va a suceder A mí en el 2022 Me llaman en febrero Mira, pues Aquí es la historia De Luis Jovan Febrero Made it to success En un año No, no, no No puedo pensar yo True Hollywood Story Aquí con Luis Jovan No, no Esto se llama ahora Se llama aquí caballero Luis Jovan El camino hacia el éxito Y ya Sí Así se llama mi sección en WAPA Este Historias de éxito Gracias No, no, no La UPR de Ponce Me contacta a mí En el 2022 A finales de enero A finales de enero Y las justas son ¿Cuándo? En abril En abril Yo empecé con él en febrero Febrero, marzo, abril En tres meses Yo competí con un equipo Que yo no No conocía Pero el equipo ya estaba formado Tú entraste a coachar Era un equipo Que estaba formado Por integrantes Pero que estaban solitos Yo en tres meses Yo en tres meses Cogí a esos nenitos Que también era Que no eran los mejores Pero eran bien sacrificados Y en esos meses De ocho De ellos estaban en octavo posicionado Quedaron cuarto Por uno punto algo Que quedamos con la católica Pero ellos también Han quedado cuarto antes Just a point Un integrante de allí Hay Todos esos integrantes No hay nadie de eso Eso fue en el 2022 ¿Tú estás con gente nueva ahora mismo? Todos Todo el mundo es nuevo Y ahí Por eso que te digo En tres meses llegaron En cuarto La más grande de tu grupo Está en quinto año ahora Quinto año Y eso no da como que En cuestión de mindset Eso no les da ventaja a ustedes Como que tener a alguien Que ya ha estado ahí Que sabe cómo es la competencia Cómo se menea la vuelta Sí Igual también influye Cómo tú infectes esa energía Y ese focus al equipo Igual una de quinto puede tenerlo También igual una de segundo año Lo puede tener Es más o menos Cómo esas personas viejas Pongan como que Aquí se trabaja así Esto es You set the tone You set the tone Y eso para mí Es lo más importante Como tal en el equipo Que haya un tone definido Y cuál es el rol Del estudiante En esta ¿Verdad? En este grupo En el grupo Sí Ya Y es alentador Para las otras integrantes Que tengan una persona Que tiene un poco de experiencia Y dice Ok La aguanta la mano Y dice Ok Esto se hace así Porque vienen muchos Nenes con muchas manías Vienen nenes con manías De academia Manías de grupos de baile Y acá Esto es un nivel de atleticismo Súper estricto La disciplina La responsabilidad Que se implica aquí El compromiso que tú tengas Con la institución Y con el equipo Tú no las quieres Tú Eso Bien pocas personas Lo tienen Desde siempre Desde siempre Tú adquieres mucha disciplina En el equipo de baile Iba a point out Ok Las de quinto año Por esto del COVID Y qué sé yo Este entonces sería Su tercer año Como tal Compitiendo en junta En el 2022 Cuando volvimos otra vez Ellas sí tenían Como que sí Son las más grandes Del equipo Pero ellas no habían Como que No habían estado En esa Ellas no tuvieron Sus cinco años normales Como todo el mundo Que también eso fue Como que lo más fuerte Ha sido Que ellas como tal Crean en sí mismas Y también se lo proyecten Al equipo Porque ellas venían De unos equipos Que llevaban cuatro años Y esos cuatro años Habían competido Como tal En la live Ella era como que Le achacaron ese rol A estas personas En su primer Bueno no primer año Su segundo o tercer año Y como quieran Ellas eran rookies De esta competencia De esta competencia So ver esa evolución Ahora que están En su quinto año Que se quieren comer Al público Es digno de admirar En tu caso Que son nuevas Las muchachas Pero tú tuviste La experiencia Ya de participar Como que ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tú le dices a ella? Realmente yo le hablo En base de mi experiencia De ese último año Y la coach Que tengo de hip hop Alondra Gracias por estar conmigo Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Todo el mundo Mira el monitor A mí me encanta Yo siempre vaya Gracias por no dejarme Pero como ella también Fue medallista Porque ambos Ganamos medallas Pues hemos impulsado Y le hemos dado De lo que nosotros Tenemos a ella Como que tratamos De hacerle entender Hacia dónde ya van Y qué escenario Ellos se van enfrentando ¿Entiendes? No es fácil Realmente en muchas ocasiones Como que Impulsarlas O hacerlas crecer O hacerlas creer En ellas mismas Porque lo más importante De todo es que Ellas crean en sí mismas Para que se puedan Proyectar seguras Y puedan dar Una buena ejecución Hacerles entender eso Y encaminarlas Es un trabajo Bien difícil Adicional de entrenarlas Es trabajar ese coaching La mentalidad Somos psicólogos Somos psicólogos Definitivamente Y quiero también Point out que Este año Muchos de los coaches Somos exintegrantes Y hemos estado De los dos ¿Verdad? De los dos lados Y yo creo que Eso es más insight Se le aplaude Y se le respeta A esa persona Que de la nada Antes Como que el 2012 O 2008 Quiso ser coach Que por ello Nosotros aprendimos Pero ahora Hemos estado En ese rol De estudiante Y ahora El rol como coach Que creo que Hay más understanding Los puedo entender más Y les puedo Ustedes tienen más Están más apais De lo que pasa también Tanto Como piensa el atleta Como piensa un coach Yo creo que Eso le da un plus A otro nivel Podemos brindarle Más herramientas De las que quizás Me brindaron a mí Cuando yo era estudiante Y era bailarín Porque quizás Mi coach no tenía La experiencia De haber competido En la LAI ¿Entiendes? Como que Ese es el beneficio Que tienen estos Y es un proceso De crecimiento A nosotros como entrenadores Como que nosotros Estamos continuamente Aprendiendo de ¿Verdad? We go back to what we were Y pensamos como que ¿Qué me hubiese gustado a mí? ¿Qué me diera mi entrenador? ¿O qué me hizo falta a mí En algún momento? ¿O qué palabras en específico Me tenían que decir Para que Para yo entender ¿Cómo ejecutar este paso? Sí Eso tiene que ver mucho Que se te paren al frente Y te digan Esto se hace así Mírame esto Y el proceso de aprendizaje Para los integrantes ¿Verdad? En mi casa Que muchos vienen de cero Es más fácil Que yo le pueda decir Estás haciendo esto mal Estás haciendo esto mal Y yo se lo explico Sí, pero estás haciendo esto mal Por esto Exacto Exacto Por esto Yo voy ahí Los toco Los enderezo Yo se los demuestro Y así yo siento que El mensaje llega mejor Sí, sí El desarrollo es más real Y en el momento Que ellos entienden Lo que están haciendo mal Porque yo te puedo decir A ti está haciendo esto mal Está haciendo mal Pero no es hasta Que tú entiendas Cómo se hace bien O qué es lo que está haciendo mal No te va a arreglar Yo te lo puedo decir Mil, 500 veces Pero si acá no sucede No va a suceder tampoco Exacto No se transmite No se transmite Háblenme rapidito Voy así En este mismo orden El día de la competencia Desde que ustedes Se levantan En tu caso Obviamente este es tu primer año Pero te voy a hacer la pregunta Desde otro punto de vista Que voy contigo ya mismo Desde que tú te levantas Ese viernes Visualízate Cómo tú Cómo es el día de Luis Jovan Ay Cómo es el día de Lupe R. Ponce Ese día para ti Pues mira Uno se levanta así Como con ¿Duermes? Uno duerme Porque el día anterior Tú estás bien cansado Por el spacing que tienes que hacer Pero cuando tú te levantas Tú te sientes que ese Es el día final Pero tú sientes que es El último día casi de tu vida Tú estás ahí como que Los maquillajes Los pelos Los vestuarios ¿A qué hora tengo que estar? ¿A qué hora es el spacing? No dejes las zapatillas Las medias Todo, 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 todo ¿A qué hora me toca esto? ¿A qué hora me toca ya? Aquella que le salga esto Que le salga lo otro La mente está así Todo el tiempo Desde que uno se levanta Yo creo Hasta que le dan play a la música Prácticamente Hasta que le dan play a la música Que ya pasó lo que tenía que pasar Y tú dices Ya pasó Pero se te olvida que tienes otra rutina más Tú vas corriendo Tú te alivias Tú te alivias como por 3, 4 minutos Mientras se aplaude Que se yo Después tú vas corriendo a cambiarte otra vez Porque te toca otra rutina Y te da también los mismos 3 Y es como Es bien Es un alivio bien grande Cuando ya ellos compiten Y ya ellos hicieron lo que tenía que hacer Pero todo el proceso de antes Es bien cargado Bueno, yo lo estoy sintiendo ahora Aquí hablando Sí Es una presión Bien grande Y en el caso de Ustedes se hospedan Como que desde el día antes ¿Cómo lo bregan? ¿Cómo bregan eso? Bueno, por lo menos nosotros En el día de spacing Allá en ¿Usted es en Mayagüez? Sí, el jueves Nos vamos a quedar desde el jueves Ok Jueves, viernes y sábado Ya Entonces se quedan Ah, se quedan jueves, viernes y sábado Y sábado entonces nos vamos Por lo menos acá Porque él hace spacing el jueves El viernes compite Y el sábado Es el desfile Con todas las instituciones Y todos los equipos Que representan Como el desfile oficial De las justas como tal Sí La institución con todos sus equipos Con todos sus atletas Ahí está la banderada Y la banda ya banderadas Haciendo un espectáculo en el medio Súper brutal Que esos equipos no compiten Pero sí en las justas Presentan Unos números brutales Brutales, brutales ¿Tienes alguna idea tú? ¿Tienes alguna idea tú De 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 ¿Qué mensaje tú les vas a dar A las nenas ese día? Porque obviamente Ellos tienen la experiencia De pasar por Pero tú tienes que hablarles Y tú ¿Verdad? Tu posición como coach es Ey Vamos a entrar sin estrés ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en ese día? ¿En qué diablo va a pasar el viernes? Realmente Y lo voy a mencionar Pero mi coach fue Abimael Allende Le envío un saludo Eso Abimael Ex integrante de la UPI ¡Sí! Vamos arriba Vamos arriba Gallito Gallito Nosotros también ayudamos Realmente La UPR sembró Ese granito De la arena En Abimael Realmente utilizaría La estrategia Que le usó con nosotros Ese día Ese día fue como que Ok yo lo necesito Aunque se estén peinando Se estén maquillando Pero ustedes estén concentrados Si van a utilizar su teléfono Es para escuchar la música No los quiero pendientes De las redes sociales Él se pasaba observándonos Observándonos Como que No los quiero pendientes De las redes sociales Ni a lo que van subiendo Los otros equipos Porque la experiencia de ustedes Va a ser distinta A la de ellos ¿Entiendes? Porque ellos son equipos Experimentados Pero las mías no Son mis mensajes para ellas Va a ser ese Vamos a mantenernos confocados En hacer nuestro trabajo No las quiero enfocadas Como que en lo que hay Está subiendo UPR Prio Piedras UPR Ponce UPR Mayagüel No Este momento De mantenernos nosotros Conectando como equipo Para mí eso es bien importante Porque además de coach Soy trabajador social Y yo El que trabaja social La conexión Y la comunicación En el equipo Porque para mí Eso es bien Eso es bien importante Yo necesito esa paz Que tú estás hablando O sea Todo lo que te dije Uno tiene que Uno tiene que estar Con un temple brutal Porque yo no le puedo hablar Así a mi gente Antes de competir Porque ellos le van a dar Un nervous breakdown Uno tiene que estar En una paz Tranquila Para que la masa Fluya Son supersticiosos Ustedes Como que tienen Por ejemplo yo Si yo voy a ver Un juego de NBA De mi equipo Y yo tengo la jersey puesta Y están cogiendo Yo me la quito Para el carajo Bueno pero en ensayo Yo soy así Ustedes tienen alguna superstición En ensayo Ya nosotros no usamos El blanco Porque Ya como dos o tres veces En el ensayo Como tal Han pasado Acidente Que terminamos En emergencia Por eso es que ya El blanco Como tal No lo usan Han celado el blanco Yo quería hablar Más o menos De nuestra preparación Métele 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 Ya la que se prepara No la jodan Porque yo no le pregunté Es verdad Terence ¿Cómo se prepara UPR Río Piedras? Las jerezanas Los gallitos No hay gallitos No hay gallitos de año Pero hay jerezanas Ok Yo por lo menos Brego con el Mental awareness De estar ¿Verdad? Chill Enfocadas Estamos en nuestra burbujas Está bien si tú vas Y saludas ¿Verdad? Saludas y qué sé yo Pero vuelves otra vez Es enfocada Y que Ellas mismas Sepan batallar Esos nervios Como que Nosotros Lo más importante Es que los nervios No te delaten Porque por lo menos Yo como bailarina Y como Yo creo que todos aquí Los nervios Nos han ¿Verdad? Como que Traicionan 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 Uno tiene que tenerlos Bien controlados Porque Te puedes jugar a favor Pero Es una Puede ser bien variante Es mejor controlarlos Desde antes Para que Lo que sea que tú vayas A deliberar Sea con control Y con conciencia De lo que está pasando De su cuerpo Y de su entorno Porque tú te metes A ese piso Y ese piso tiembla Entonces eso vibra Entonces esa vibración Del piso Te puede desorientar Bien brutal Y lo que tú dices Mentalmente Mira gente No es lo mismo No es lo mismo Tú decirlo A tú pararte En ese piso allí Con un estadio sold out En este caso Y la gente Gritando O sea Hay gente que te grita Para bien Hay gente que no te grita Para bien Porque eso Yo lo he visto Obviamente yo he ido A las competencias Y sé la que hay So Controlar esas emociones Y más aún Cuando son rutinas Por lo complejas Que son Hay trucos O sea Esto no es un baile Que tú vas Que se yo Salsa por ejemplo Que tú estás en el piso Todo el tiempo En ciertas ocasiones Porque en la salsa También hay cabarela Y hay otros estilos Pero hay cosas difíciles Hay cosas complejas Yo creo que El nervio no viene tanto Por la competencia El nervio viene Más bien por la ejecución De que todo De que todo Lo que los integrantes Tengan salga Exacto Y ellos mismos Ellos saben Al que le toque un truco Su presión no es Que me voy a parar allí Mi presión es Que me salga Me tiene que salir el truco Y también sabe If I messed up ¿Cómo lo voy a Solucionar ahí mismo? ¿Cómo lo voy a arreglar? Eso es lo que Es más preparando esa mente Porque por lo menos En la lluvia Lo que puedo observar Es esa mente Que no está preparada Que está No weak Que dudan Ese dudar El flaqueo Sí El flaqueo Que yo creo que es en todo Pero es un reto que viene De la generación Que va subiendo Por los Por los Por el Como que El bagaje que tienen Por la pandemia Que realmente no han tenido Ese one on one Personal Lo que tú dices No tuve todos los años Hubo años que no competí Mentalmente siguen siendo rookies Y que honestamente Estamos pregando con muchachos Y muchachas Que estuvieron Encerrados Un buen tiempo Estuvieron encerrados Para María Estuvieron encerrados Para la pandemia Entonces Es un bien trabajo Los rezagos Los rezagos Con los que vienen Los bailarines A causa de quizás La María La pandemia Se reflejan En la mente Yo para mi tiempo Podía soportar Una presión Que ahora yo como coach No puedo ejercer ¿Me entiendes? Y es un tema bien importante Porque a nosotros Como que Yo no puedo hablarle De la manera En la que a mí me hablaran Me hablaba Imael O me hablaba Vivian O me hablaba Todos los tiempos No son los mismos No viviste lo mismo tampoco Pero realmente Como que Hay que buscar Otra vuelta De decir las cosas Porque quizás Eso puede crear Un mental town Como un bloqueo Un bloqueo Este ¿Qué les dicen Sus atletas a ustedes? Semanas Días antes De la competencia ¿Cuáles son las conversaciones? Porque sé que Tienen que haber Conversaciones de No sé Se me ocurre quizás Ya tres Esta universidad Tiene esto O ya tres Nosotros tenemos Esto tiene que salir Porque yo creo Que esto es lo que Va a romper Como que ¿Qué se habla? Mira Las mías están De que Vamos a llevarlo todo Vamos a Bueno dicen ahí Ya saben lo que dicen Pero Vamos a ponerle Otra Un in your face Pero más Sí Bajarlo de categoría Un poquito Sí Categoría dos Sí Pero me encanta Me encanta Que están enfocadas Que quieren hacer La diferencia Y que No sé Nada los va a parar Igual cuando Ellas a veces Porque hay veces Que no hay ensayos buenos Como que Hay que acordarles otra vez Que fue lo que tú dijiste El primero de enero Que quieres que Y eso es lo que Y no sé Vuelven otra vez Como que Me encanta que Están enfocadas Ellas quieren pararse ahí Y hacer lo mejor Lo mejor Que ellas pueden Como que Como tal Ejecutar Ya Y proyectar Que Todas las mujeres Podemos Porque son todas mujeres Hace tiempo Que la UPy No tiene mujeres Y que también pueden Ejecutar Y hacer la diferencia Solamente Like Women Siendo Exacto Women Women Empowerment Women Empowerment En tu caso Es un reto Pero se puede ¿Qué hablan allá en Ponce? ¿Qué se habla en Ponce? Allá Similar a lo que está diciendo Terrence Y es la comunicación que ellos tienen Throughout esta semana Que es tan ¿Verdad? Tan importante El hecho de que Cada uno tiene conciencia No tan solo de ellos Sino de sus compañeros Y su entorno Que es bien importante Porque esto al final del día Es un equipo Entonces No es lo que yo haga Es lo que todos hagamos Ya Este Entonces Pues es eso Ellos se cuidan entre ellos Tú vas aquí Tú vas allá Tienes que abrir Estabas tarde en esto Vamos a trabajar esto más Luis Ponme la música Que voy a hacer tal cosa Esa Esa preocupación Que ellos tienen Por ellos Y por sus compañeros Yo siento que es La clave De De tener Primero que todo Un buen equipo Y que sea funcional Que cada práctica Sea funcional Ah No está saliendo esto Déjame ver Grábalo Déjame ver Que estoy haciendo aquí Ya estás haciendo esto Tú estás haciendo lo otro Vamos a hacer esto de esta manera Para que funcione Funciono Sellalo Esas cosas Yo creo que son Es clave En esta última semana Estos últimos días Prácticamente Para que Como ya dice Estos últimos ensayos Sean fructíforos Y si pasa Que a veces hay un ensayo Que es algo Que estamos como que estancados Ok Vamos a seguir Vamos a hacer otra cosa O que es lo que está fallando La comunicación Entre ellos Porque uno puede decirle Un montón de cosas Pero a la larga Uno está del otro lado Sentado Uno no puede hacer más De lo que uno le está diciendo Pero sí Siento que es Es crucial Como que Estoy bien contento Con el desempeño De esos muchachos Porque es un grupo Pequeño Pero es un grupo Bien Bien fajón Bien unido Y son bien jovencitos Y tienen esta hambre De que nosotros Somos una universidad pequeña Ahora mismo Estamos posicionados En segundo lugar En las dos rutinas Es como que tenemos que representar ¿Verdad? Lo que somos Y con la pasión que lo hacemos Que al final del día Yo les digo Que lo hagan Porque ellos quieren hacerlo Porque les gusta Porque al final del día Nosotros bailamos Porque nos gusta ¿Verdad? Eso básicamente En tu caso En nuestro caso Las nenas En este momento Ya están en la cumbre De que Todo es Graba Para ver Y mejorar Y eso me gusta Porque como Bueno y te digo Son nuevas No saben a lo que se van a enfrentar Tienen comunicación Entre ellas Hemos ido mejorándola Pero tienen mucha comunicación A partir de Cierto día en específico Para acá Desde hace como Dos semanas para acá Ellas han tenido Como mucha comunicación Ok ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos mejorar? ¿Cómo podemos atacar esto? Ok Vamos a hablar con Jan Porque ya se reúnen Vamos a hablar con el coach Porque queremos mejorar esto Porque pensamos que Esto nos puede salir mejor Que esto Y yo Ah pues perfecto Vamos a trabajarlo Veo muchas ganas Y eso me gusta De que Llegamos Ya ya se sienten Independientemente Lo que pase ahí Nosotros llegamos Y lo logramos Un mercado viene Sin estar mucho tiempo Y nosotros vamos a ser Ese equipo que Resurgió Renació Como que esa es la mentalidad Que ellos tienen En este momento Hemos trabajado duro Vamos a seguir dándole 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 a estos días Que resta Con mucha comunicación Para dar a demostrar De que Si vamos a llegar ¿Entiendes? ¿Quién gana? Eso lo sabrás el 26 Eso lo sabrás el 26 Nadie va a roncar aquí Nadie va a roncar aquí Lo que pasa es que Uno no va a roncar Uno simplemente va a trabajar Y lo que sucede allí You do it with action Exacto Cuando Nosotros trabajamos Para la papeleta Nosotros trabajamos Vemos mira 10, 10, 10, 10, 10 ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué fue lo que pasó El año pasado? ¿Qué me dijeron? ¿Qué comentarios? ¿Puedo improve esto? ¿Esto y esto? ¿Esto y esto? Ese es mi trabajo Como entrenador Ese es el trabajo de ella El trabajo de él Leer Ver qué no pasó El año pasado Para ver qué Para mejorarlo To step it up En el caso de ella Y en mi caso ¿Verdad? Level it up Lo que me faltó El año pasado ¿Verdad? Y entonces En base a eso Que los jueces digan Fuera de ustedes Fuera de los grupos De OPR En tu caso Ponce O Macao Honestamente Esto es una pregunta Que yo hago Porque en verdad Quiero saber ¿Cuál es el equipo A mirar? Fuera de Ponce Tú quieres ganar Tú vas a ganar Pero ¿Cuál tú piensas Que es un equipo Que tú dices Diablo esta gente Hay que echarle el ojo Obviamente siempre Las gallinas La jerezana Gracias Muchas Que es un equipo Que ha surgido En estos últimos Dos, tres años Se ha mantenido En eso Este Mayagüez Es otro equipo Que siempre Sorprende Sorprende Ellos no están Y después están Ellos no están Y de repente Quedan en primer lugar Y tú lo dices Dios mío Señor Es un recinto Bien grande Que tiene muchos atletas Muy, muy, muy bueno Este Mayagüez Es un equipo muy bueno Mucho bailarín bueno Sí, mucho bailarín buenísimo También Otro equipo que es muy bueno Es la UPR Y por el entrenador Que tienen Que Ricky tiene Demasiados años De experiencia Y él sabe hacer Como sus cosas Este Siento que los otros equipos También son sumamente buenos Y me encanta que Hoy día Cualquiera de los equipos Puede estar Católica Hay que mencionar Católica También es muy bueno Cualquier equipo Puede estar Campeones Este año En conclusión No está seguro No está seguro El tripit Claro que sí Ahí está Eso es lo que queríamos ¿Qué? Eso es lo que estaba buscando De alguien No va a roncar Eso es lo que estaba buscando De alguien Estar segura De lo que tú estás haciendo Y segura De que el trabajo Que se habló En agosto Se dé No bueno Fuera 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 Lo que quiero decir Es que realmente No hay un claro favorito En ese sentido De que Todos los grupos Pueden competir No hay como Estas desventajas Que habían otros años Sí Antes Lo tanto tú sabías Que la UPR Bayamón Siempre va a ganar Porque O era UPRB O era Río Piedra No había break De que Bayamón No ganara Y así fue Por 10 años consecutivos Sí Yo tengo Baya también Yo voy a hablar De Ahora va a hablar Yadir el estudiante Nosotros le tenemos Un odio Increíble A Bayamón Pero Así mismo Como digo una cosa Digo la otra O sea Tú ganar 10 años consecutivos Está brutal Yo no sé Si eso es un récord De la ley Realmente desconozco Pero No es fácil O sea Obviamente No es que uno lo ve Desde otro ángulo En ese momento Era Puta que te Bayamón Todo el mundo quería ganarle Y por lo menos En Río Piedra Antes de que Bayamón Llegara a los 10 En lo que ganaba Era Río Piedra Y creo que Era los mismos siempre Y cuando entró Bayamón Creo que fue en el 2009 Que yo vi la rutina de afuera Yo dije Wow Esto se me merece El primer lugar Y siempre fue como que Y la verdad así Mirando videos De cómo podíamos mejorar Cómo podíamos mejorar Y cómo Que a ellos les falta Que ellos Estudiar a su competencia Y no fue hasta el año 2018 Que se pudo Pero se pudo Porque De integrante Centró como coach Esa es la transición Que ustedes hablan Ajá Centró como coach Y fuimos a esas competencias Que iban Sí Y no tan solo mirar A la competencia Yo siento que también Tú tienes que mirar Más arriba Más allá Tú tienes que mirar Más arriba Y ver Diablo Yo quiero ser como Ese equipo Porque yo no digo Yo quiero ser como La UPR Río Piedra Yo digo Yo quiero ser como Minnesota Yo quiero ser como Ohio Y el buscar eso Como de fan Hace que nosotros Todos los grupos Sean mejores Y hoy por hoy Los equipos Todos son muy buenos Todos son muy buenos Igual vuelvo y digo Puedes ir a Nationals Ir a esos A esos Open Rehearsals Y ver Y ver Todos los equipos Uf Puede ser Y no tan solo Minnesota Y los LSU Claro Ver otras universidades Como Es más yo me acuerdo Yo en Disney Es decir How do you train? Le preguntaste Ajá Como que Y eso del gym I see you guys Are at the gym Why? Yo le preguntaba Yo me acuerdo El gym Nena pero vente para acá Y yo No es que Hay que saber Hay que saber Y de 2013 a 2014 Hay una diferencia En Río Piedra Cuando fue a UDA Igual Humacao Igual Ponce Mayagüez Todas no nos quedamos aquí Como que Todas fuimos a buscar Ese siguiente nivel Ese siguiente nivel Mejorar Claro Igual cuando yo Yo estuve en Carolina Sí 2016 2017 Y también a ellos Los impulsé A ir a UDA Para que vieran Lo que hay fuera Lo que hay Y llegaron Llegaron segundo En Hip Hop Y tercero En lo global Solamente yendo A ver el mundo Viendo más arriba Viendo más arriba Porque a veces Nos quedamos tan aquí Encerrados Y no vemos Vemos lo que está pasando allá Y esto es constante Tú como entrenador Tienes que estar constantemente Viendo qué es lo que están trabajando Porque a la larga Los jueces que nos van a evaluar A nosotros Son los de allá Son los que evalúan allá Pero tú tienes que ver Qué está pasando acá Para entonces Que eso suceda aquí Estamos dando Demasiado mucha información Pero es que bueno Pero para que sepan Son códigos básicos El que quiere mejorar Tiene que buscar Es sencillo Si tú quieres ser un mediocre Tú te quedas lo mismo Es la verdad Facecrack Pero sí Fue literal El presentamiento De uno ir y preguntar A esas coaches Sí, investigar Que eso no está mal Eso lo hace todo el mundo Los equipos de baloncesto De aquí van afuera Se educan Se entrenan Y viran con cosas nuevas Es lo que es Ser innovador Ser innovador Y yo siento que al final del día Es ser mejor que tú Como que tú Tú tienes que hacer En esta competencia Mejor de lo que tú Fijas el año pasado Sea como sea Hayas quedado séptimo Hayas quedado primero Tú tienes que ser mejor Que tú Antes Pues mire gente Yo Esto es el viernes Aquí hay mucho Me encanta Porque hay muchos Hay muchos storylines Dentro de esta competencia Río Piedras Logra el tripit Ponce los destrones Y se mete primero Y ellos bajan O puede ser que Una universidad como Macau Que volvió Otra vez De un palo O Ponce O Mayagüez Que ustedes dicen Que siempre se mete A lo mejor No es que está aquí El primer lugar Viene Mayagüez Y van Se mete O católica O sagrado Yo creo que Yo creo que Yo creo que está soldado Por eso mismo El storyline de la competencia Está buenísimo O sea Es como que Hay un storyline Podemos repetir Hay un storyline De Ey Ya llegué a segundo En las dos categorías El año pasado No te duerma Y una universidad Que vino de un segundo lugar En Gispo Vuelve este año otra vez Igual Bayamón Que no compité el año pasado Y este año vuelven ¿Quién? Bayamón Bayamón No compité el año pasado Y creo que El pasado No llegaron Tan arriba No quedaron séptimo Yo creo Y este año estamos otra vez En la Tienen buen equipo Y por eso te digo Todo puede pasar El viernes Todo puede pasar Estamos a día Corillo A día Así que A las atletas De estos dance teams Les deseo mucha suerte Mucho éxito Que rompan A mis bebés Este Gracias Luis Yovan Gracias Terence Gracias Jan UPR Ponce Río Piedra Humacao A los que no pudieron estar Verdad Que obviamente Por cuestiones de compromisos Y demás Que se les hizo el acercamiento Mucho éxito también Yo creo que al final del día Con la noticia Nada más saber Que el baile Ha sido considerado Deporte Yo creo que gana El baile entero O sea Al final del día Podemos competir Por un premio Podemos competir Por una posición Pero lo que ustedes Lo que ustedes Le están dejando A los que vienen Yo creo que Y lo voy a decir así Porque aquí hablamos así Está cabrón O sea El nivel subió El nivel de competencia subió Los ojos están puestos en esto El viernes gente Mayagüe Desde las 7 de la noche Aproximadamente Creo que es que empieza la vuelta Así que El que no El que no tiene taquilla Porque está soldado ya Lo puede ver por Creo que por Guapa Lo van a transmitir Canal 4 acá en Puerto Rico Guapa Este Verdad Este anuncio no pagado Allá Guapa Los quiero mucho Pero sí A mí no me importa realmente Yo lo que quiero es que El que le guste el baile Realmente no se lo pierda Porque va a estar a otro nivel Va a estar a otro nivel Así que gracias Mucho éxito a todos A los tres ¿Verdad? Y a las demás universidades Que vean esto A los muchachos Rompan Rompan Y ronquen Ese día Disfrútenselo Y representen A su universidad con orgullo Así que gracias Si te gustó el contenido Pues obviamente Compártelo Dale like Suscríbete Este ¿Qué más? Las redes sociales de nosotros Npte TV En todas las redes sociales Instagram TikTok Y Facebook De igual forma Instagram de los muchachos Estuvieron saliendo ¿Verdad? De producción Ahí en el En el tiro Los pueden seguir a todos ellos Y Bien importante Míralos ahí Ahí tienen mis redes sociales Las de Jan Y las que vienen ahora Pues mira 3, 2, 1 Boom Salen a los chamacos aquí Pan Terence Que bello UPR Dance Mira sigan al UPR Dance UPR Dance Que se yo Cómo se llama el de ustedes Dancing UPR P UPR H Dance UPR H Dance Así que Nada gente Los quiero Compartan el contenido Y Sintonicen el viernes Yo creo que La competencia va a estar A otro nivel Yo creo que en mucho tiempo Es de las más De las más competitivas Así que Nada Chequeamos Nos vemos en las justas Ay Dios mío Qué fuerte Ay 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 Ay